Y siete jovencitas en Guatemala están a punto de hacer historia y es que ellas están construyendo el primer satélite de su país, el cual será puesto en órbita muy pronto. Así que vamos con Jenny Corado que conversó con ellas. Estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala participaron en una competencia patrocinada por la Agencia Espacial Japonesa y por las Naciones Unidas para la elaboración de un satélite que apoyará a la ecología del planeta. La misión principal es esta cámara que va a tener distintos filtros para poder detectar el crecimiento de cianobacteria en los lagos y otros cuerpos de agua. El satélite es un cubo de 10 centímetros, pesa un kilogramo y ha sido producido por un entusiasta grupo de estudiantes entre los que sobresale el trabajo de siete jovencitas dispuestas a romper barreras. Es una razón más para demostrar que al igual que los hombres, las mujeres tenemos las mismas capacidades y habilidades para seguir una ingeniería. Como mujer me siento muy feliz porque esta es una oportunidad de oro para todas nosotras. El satélite tendrá un costo final que supera los 250 mil dólares, los cuales se han reunido gracias a donaciones y al apoyo internacional, aunque todavía faltan 30 mil para la fase final. De acuerdo a la planificación existente, el primer satélite guatemalteco será lanzado durante el primer trimestre de 2019 y luego será puesto en su órbita desde la Estación Espacial Internacional. Días enteros son dedicados por estas jovencitas para cuidar hasta el más mínimo detalle. Me encargo de hacer las simulaciones de cuánta potencia vamos a generar según cómo es el movimiento del CubeSat en la órbita. Las chicas del satélite, como son conocidas, aseguran que desean inspirar a la juventud y sobre todo a las mujeres para demostrar que pueden alcanzar sus metas por muy complicadas que éstas parezcan. En Guatemala, Jenny Corrado, Telemundo. Bravo por ellas, nos encanta ver a jovencitas en el mundo de las matemáticas y de las ciencias que son el futuro. Completamente descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó, te lo tomas.